Las cosas curiosas, él es brasileño y yo soy cubano, para que vean el choque de cultura tan grande que hay ahí. Yo me llamo Juan Carlos, tengo 31 años, voy yo a Alisson Brastain, desde los 10 años y conocí a Juan Carlos. Nos conocimos por esas casualidades de la vida, además fue justo por eso que decidimos hacer la abuela, para esas donas, por esos sitios, porque además nos gusta el frío, que si mi madre, mi padre y mi abuela viven aún en Cuba y el otro hermano mío vive en Brasil, otras casualidades de la vida. Te amo con mi cuerpo que no piensas, con un corazón que no razonas, con una cabeza que no cortinas. Te amo incomprensivamente, sin preguntarme por qué te amo. Casi 25 años de calor y ya he hecho lo que tal vez. Yo me encanta la nieve y entonces... Amén. 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 Gracias.